qué tal amigos como están los saludos de charanga hoy nos encontramos en una bonita entrevista con los vocalistas de la banda rancho viejo que se están presentando aquí en el sur de california también andan en promoción amor ranchero una canción que estaba ilusionando que está pegando en las redes sociales y la están pidiendo mucho y esto fue parte de los que los platicaron los vocalistas que quisieran también grabar con uno de los grandes el big boss daddy yankee yo como dice daddy yankee reggaeton que bailar de cartón citó y mucho más miren esta entrevista que hicimos a los vocalistas de la banda rancho viejo ah ah de verdad yo creo que está igual que mazatlán el anexo yo creo que mazatlán y hace más frío que los ángeles ya hace más frío que te quedaste clima para esta nueva canción que están promocionando aquí para para estar apapacados para estar para estar bailando así de la fíjate hay un mueblecito como poner una morrita a gusto cantándole de la canción de amor y ya después de la canción de fondo amor ranchero y te pasa a bailar de cartoncito así como bailaba la línea de ibera platíqueme un poco de este nuevo sencillo que están promocionando que por la unión americana como los ha tratado el público y como los ha tratado como llegan como les están pidiendo esta canción fíjate este precisamente vamos a que nos hace una promoción de a esta canción de amor ranchero que se dio porque estamos de gira estamos de gira pues andamos viajando escuchando música y me apareció mi esta canción de amor ranchero con un grupo que se llamaba se llama la comunidad de la música norteña entonces decidimos mostrársela al julio le decimos oye julio julio es el director de la banda le decimos oye chécate esta rolita está muy pegajosa está bonita y pues la escuchó la escuchó le gustó mucho y dijo oye sabes que tal si la sacamos para ensayarla ensayamos para el show a ver que tal no entonces decidimos ensayarla grabamos un vídeo lo subimos a redes sociales al facebook y la raza se volvió loca empezó a compartirla los comentarios compa que te la rola les quedó muy bien entonces decidimos ya grabarla formalmente en un estudio de grabación ya con arreglos y todo y pues la verdad que ha sido un éxito en realidad se ha hecho viral en redes sociales en nuestro tiktok hay un vídeo que llevamos serenata no sé si ya lo viste llevamos serenata por el maracón de mazotlán y se viralizó la gente le gustó mucho lo que estamos haciendo con esta canción están comparando sus voces con la banda ms muy popular mundialmente cómo sienten ustedes en que tenga una comparación con la banda que está bien bien perro en la neta mi respeto siempre para nuestros colegas músicos al anahuatl le tenemos un respeto enorme y porque padre no yo creo que somos estilos a lo mejor muy diferentes muy diferentes pero a lo mejor lo dicen por el acoplamiento de las voces de verdad del momento que llevó ahora nos pusimos ensayar pero ya fuera del ensayo también nos pusimos a platicar es que vamos a cantar así y hay que darle así y ya yo creo que sobre la marcha sobre la marcha ya tenemos imagínate dos años cantando juntos entonces ya es mucho la química que tenemos arriba y abajo del escenario y la gente le ha gustado y lo ha disfrutado mucho ¿cuál es su meta al futuro aparte de esta canción que están promocionando a dónde quieren y qué escenarios quieren yo creo que a lo mejor un sueño que yo creo que tenemos tanto ahora y yo es estar dentro de de los billboards de los grammys de diferentes estar nominados y tocar ya en los escenarios esos tan importantes que hay gente que es reconocida mundialmente no reggaetoneros artistas del pop de rock gente nosotros poder plasmar y dejar huella en uno de esos escenarios estaría padrísimo es un sueño para nosotros y las giras que han hecho solo es en estados unidos alguna vez han invitado a otros países a centroamérica a europa que lleguen con la banda hay planes porque pues siempre que venimos aquí en la unión americana nos siguen mucha gente guatemala mucha gente de colombia honduras venezuela de toda latinoamérica y entonces hemos platicado ahí con nuestro manager que estaría bien algún día una girita por ahí por por allá por por suramérica estaría muy bien ojalá ojalá que sí se llegue a hacer parece que hay planes para el año 2023 entrar para para allá para hay mucha gente que nos sigue a su lado así que estén pendientes con la raza de por ahorita hay una mega manía de bandas que están llegando mucho a centroamérica el salvador y guatemala es la punta que está arrasando total cabe estar una de las bandas que estábamos mencionando en el salvador y que fue un éxito y siguen pidiendo hay mucho reggaetonero que está llegando por ustedes no están con los reggaetonero alguna vez quieren grabar con un reggaetonero con que les desearía a grabar seguimos a varios en la neta en lo personal a mí reggaetonero yo creo que el big boss y claro que la neta bien quiero decir que hubiera un concierto de él y la estoy esperando con ansia para perder hasta el piso para perder hasta el suelo con el reggaeton bueno felicidades muchachos que llegan cosechando muchos éxitos más en esta bonita carrera que el día con día van aprendiendo y van llegando al corazón del público nada muchísimas gracias a toda la gente que nos está viendo en casita un fuerte abrazo sigan apoyando síganos en redes sociales en el que estamos como bandarranchoviejo de julio arámburo en instagram estamos como arroba bandarranchoviejo julio arámburo en facebook estamos como bandarranchoviejo de julio arámburo en tiktok estamos como arroba ranchoviejo oficial y en twitter estamos como b-ranchoviejo así nos pueden encontrar y pues muchas gracias por el apoyo que tal yo soy eric y son los vocalistas de la banda ranchoviejo que le hacen y les quiero mandar un saludo a nuestros amigos de charanga tv y a la toda la raza de el salvador de parte de sus amigos de la banda ranchoviejo que le hace que le pareció amigo de esta entrevista con banda ranchoviejo de julio arámbura que se estuvieron presentando en esta bonita rueda de prensa a nuestros compañeros también de la prensa que estuvieron ahí agarrando estas entrevistas para ustedes con amor de ranchero soy tori y los vemos en una nueva edición aquí en charanga tv diste la cuna del entretenimiento los ángeles somos un equipo evolucionando las redes sociales